Ya ha empezado la nueva temporada de FIFA 17 Compra tus monedas en ingebol.es La página de monedas más barata y con el método de compra más seguro Código de descuento FIFA Gamer Un 6% de descuento en todas tus compras Abajo en la descripción más información Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos una vez más a FIFA Gamer Soy comentando a LJJ y comentando un servidor Y hoy os traemos un vídeo muy importante Yo creo que el vídeo más esperado de todos los FIFA El misterio más oculto El secreto mejor guardado No sé, la agonía más larga Cómo funciona el handicap en FIFA 17 Bueno, pues por fin parece ya que tenemos el funcionamiento del handicap Cómo se incrementa la dificultad en el partido Cómo se decrementa Todo ello está puesto bajo factores Bajo condiciones que tienen que darse Ahora las vais a ver a continuación, las vamos a mostrar Esta información es sacada a través de uno de los ficheros de instalación de FIFA 17 Para el modo offline O sea, estos criterios se cumplen en el modo offline Pero entendemos que para el modo online serán muy similares Por no decir los mismos Como digo, son condiciones que tienen que darse durante el partido ¿Vale? En base a esas condiciones que se den Pues la dificultad irá aumentando Cuando decimos dificultad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues la precisión de los pases La efectividad de los regates La efectividad de los chutes Todo ello se engloba dentro de la dificultad Por así decir, o sea, la facilidad para hacer alguna de estas cosas Pasar el balón, regatear a un jugador Chutar y que vaya a puerta Todo ello va dentro de dificultad Si evidentemente la dificultad sube Pues esos parámetros El pase, el regate, el tiro, todo ello baja ¿Vale? Para que te sea más difícil Pues realizar cualquiera de esas acciones Voy a empezar a leeros un par de esas condiciones Esos factores que tienen que darse Abajo en la descripción tendréis el documento Donde está extraído pues cada una de las condiciones Y que tiene que darse para que se cumplan Y también el link al tema del foro de reddit.com Que es donde se ha demostrado Donde se ha filtrado esta información gracias a un usuario Así que, bueno, muchísimas gracias a este usuario de reddit Que ha dado a conocer esta información tan buena Tan relevante Y vamos a empezar por la primera condición Una muy muy curiosa Si el usuario que está jugando Marca en los primeros 5 minutos La dificultad se incrementa un 0,25% O sea, un 25% más difícil Que salgan bien los pases Que salgan bien los chutes Que salgan bien los regates Vale, todo eso Por haber marcado en los primeros 5 minutos O sea, ya FIFA considera Que si han marcado en los primeros 5 minutos Pues tiene que incrementarte la dificultad Para que te sea más difícil marcar Pasar y que sea más difícil Que puedas, bueno, seguir ganando en el partido O seguir dominando Algo que no tiene ningún sentido Pasamos a ver otra condición más Otra condición que tiene que ver bastante con la primera Si el usuario marca en los primeros 20 minutos También se sube la dificultad al 0,25% Lo que no sé Si por ejemplo Te aplican la de los primeros 5 minutos Que hayan marcado goles Los primeros 5 minutos Si luego cuando pasen 20 minutos Te vuelven otra vez A subir la dificultad un 25% Es lo que no sé Pero como digo Es una condición de las que se da Y si pasan 20 minutos Y vas ganando Pues te aumenta la dificultad Un 25% Seguimos a la siguiente Si el usuario va ganando Por dos goles Si el usuario va ganando Por dos goles de diferencia También te sube la dificultad Un 0,25% O sea, bueno Un 25% Si la posesión del partido tuya Es más del 70% de posesión Al menos durante los últimos 20 minutos Pues te sube la dificultad Para que sea mayor Te sube un 25% de dificultad Si tu posesión Como digo Es del 70% En los últimos 20 minutos de partido Seguimos otra más Bueno Pues si has lanzado Más de 5 tiros En los primeros 30 minutos de partido Te sube la dificultad Un 0,15% Vale Te sube un 15% la dificultad Bueno No es tanto como 25% Pero aún así Te la suben Por simplemente haber sudado Más de 5 veces En los primeros 30 minutos Ahora vamos a pasar a ver Cómo se decrementa Esta dificultad O sea, ya hemos visto Que en función de lo que Hablamos dado del partido Si vamos ganando Si vamos marcando goles Si vamos dominando Pues nos aumenta la dificultad Pero ahora bien Cuando se disminuye esta dificultad Para que nos sea más fácil Poder chutar Para poder marcar Que esto pasa mucho Cuando estamos dominando Y de repente el rival Llega una vez Marca y dice Coño, que efectividad Que bien se le ha puesto el juego Para que pueda marcar Bueno, pues eso es gracias A que se le ha disminuido La dificultad suya Porque nosotros estamos dominando Porque nosotros llevamos Dos goles de diferencia Por lo que sea Bueno, vamos a ver Las condiciones que tienen que darse Para que se decremente la dificultad Pues por ejemplo Si no chutamos a puerta En 30 minutos de juego Da igual si es al principio Al final Si no chutamos a puerta En 30 minutos Pues nos decrementa La dificultad un 20% Eso significa que Cuando chutemos a puerta Después de esos 30 minutos Pues seguramente Acabe en gol Porque irá directa a portería Irá muy bien colocada Para que nos sea muy fácil Marcar gol También si tenemos Un 30% de posesión En 30 minutos Después de 30 minutos Pues también nos decrementan Un 20% la dificultad Esto hace que si el jugador rival Está dominando Bueno, pues de repente Llegará una vez El otro estará dominando Pero llegarás tú una vez Marcarás rápido Y ahí se acabará el partido Que hará empate Como suele pasar en FIFA La verdad es que Estas condiciones Dan muchas explicaciones A lo que pasa Actualmente en FIFA 17 Que la gente se queja bastante De que se encierra El otro rival atrás Tú tienes toda la posición Tienes todos los chutes Pero de repente Te llega una vez Y te marca Con una festividad tremenda Con unos pases tremendos Bueno, pues es Gracias a estas condiciones Que estáis viendo a continuación Y bueno, la verdad es que Hay varias condiciones más Que se pueden dar Para que se decremente la dificultad O para que se omente la dificultad Como digo, abajo tendréis El enlace al documento O están los párrafos En los que se enuncian Esas condiciones Para que las podáis ver Y podáis comprobar vosotros mismos Que eso está dentro Del fichero de instalación De FIFA 17 Así que bueno Espero que os haya interesado Este vídeo Porque es un vídeo En el que vemos Estas condiciones Que yo creo que han Pues despertado a duda De mucha gente Durante varios FIFA Sobre si el handicap existe Sobre cómo funciona Sobre qué factores Tienen que darse Para que el handicap Me joda a mí Y no al otro O porque exista el handicap Simplemente, ¿no? Así que bueno Estas han sido las condiciones Me gustaría mucho Que abajo en los comentarios Me dejéis vuestra opinión Sobre si estas condiciones Son justas Porque a mí, por ejemplo Ir dominando Con unos 70% de posesión Y que de repente Me aumenta la dificultad A un 25% Es que no tiene ningún sentido Porque tú estás jugando bien Tú estás dominando el partido Estás chutando más que el rival Llevas una diferencia De más de dos goles Y de repente Te aumenta la dificultad Para que pierdas eso Para que ya no domines Para que ya no chutes Y lo que haces Es enfadarte Porque dices Coño, creí que estabas jugando bien Pero de repente Llega el tío una vez Te marca Y parece que estabas Bueno, teniendo suerte Durante todo ese tipo de partido ¿No? Y la verdad es que no Estabas jugando bien Pero lamentablemente Por debido a este handicap Por debido a estas condiciones Te han aumentado la dificultad Y has empezado a fallar pases Has empezado a fallar tiros Y bueno, pues Se ha ido todo al garete ¿No? Y al final el tío te empata Porque llega una vez La verdad está muy mal Porque al final Como que rompe la autoestima De la gente Porque está jugando bien Y de repente Pues le pasan cosas extrañas Como es el handicap Ya sabemos Porque nos aumenta la dificultad Y demás Y la otra persona Pues exactamente lo mismo ¿No? De repente estás jugando Como el culo Llevas un 30% de posesión Llegas una vez Marga y dices Coño, que bueno soy En verdad es que estaba distraído No, en verdad es que estaba distraído No, en verdad es que te han Aumentado Bueno, disminuido la dificultad Mejor dicho Para que puedas llegar a puerta fácil Para que puedas chutar a puerta fácil Y poder empatar el partido O llevártelo ¿No? Que muchas veces pasa eso Así que bueno Espero que me podáis dejar abajo Vuestra opinión Como digo Es una información sacada De esos ficheros de instalación De FIFA 17 Abajo también tendréis el enlace A la foto Donde se puede ver el fichero Y demás Por si queréis También echarle un ojo Así que bueno Dejadme vuestra opinión Sobre qué opináis De este Handicap De estas condiciones Tan curiosas La verdad es que Como digo Dan mucha explicación A todo lo que hemos visto En FIFA 17 Y en el Handicap en general Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Creo que hemos sido los primeros Por lo menos de esta comunidad En anunciarlo En daros a conocer esta información Espero que podáis dejar Un buen like Para apoyar este tipo de vídeo Para que podamos tener Más así Más noticias Más filtraciones Más exclusivas Todo aquí en este canal En FIFA Gamers Compartid este vídeo Con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo De FIFA Gamers Un saludo